Diseño de mecanismos, me han pedido muchos tutoriales respecto de cómo hacer diseño de mecanismos específicos en las herramientas de Alter y acá va lo que me has pedido. El día de hoy te traigo un tutorial completo de la simulación y del diseño de una leva utilizando la herramienta Alter Inspire Motion. Lo interesante de este tutorial es que hacemos el diseño de esta leva, la simulación del diseño de esta leva, paso a paso, desde cada uno de los puntos que necesitamos para lograr el diseño final. Mira el video completo porque vas a obtener al final el diseño de esta leva moviéndose completamente y la geometría de esta leva tal como lo necesitas con los parámetros que le ingresamos. También te dejo la geometría en el comentario primero de este video así que no tienes pretexto para no aprender. Somos Ingeniería Avanzada Ecuador. A ver vamos a empezar con este ejercicio entonces vamos a trabajar en este en este componente vamos a importar el archivo canfold.com. Follower start. Si? Nos vamos a inspire y vamos a file import. Import. Si? Y a ver permítame yo me voy a descargar también. Ya saben como descargarse no? Botón derecho guardar enlace como? Yo voy a poner en descargas canfollower.xb tiene que descargarse aquí así punto xb guardar listo ya tengo en descargas así que me voy a ir a descargas donde tengo descargas. Descargas está aquí y aquí está el canfollow. Ok? Hago doble hago clic y abrir. Y ahí se abrió. Ok? Hasta ahí todos por favor. Listo por favor les pido una vez que ya hemos importado el archivo. Hemos hecho solo un file import. Les pido que hagamos aparecer este model browser en la izquierda. Probablemente ustedes tienen el programa así. Así probablemente tengan el programa no cierto? Que es lo que hacemos? Por favor vamonos a view model browser y view property edit. Por lo menos los dos. O si no solamente presionemos f2 y f3. F2 y f3. Listo. Vámonos por favor a una vista right. Ya estamos en una vista right. Y f2 y f3. Si? O si no vamonos a view. View model browser y view property editor. Tienen que estar con vistos. Si? Tienen que estar con vistos por favor. Hay otras opciones. Por ejemplo fíjense puedo ponerle el construction history. Por lo pronto no lo vamos a poner. Solamente model browser y property editor. Ok? Listo. Inclusive miren aquí estamos viendo una vista lateral derecha pero con una cierta perspectiva. Hagamos clic en este botón de acá abajo de visión. Miren en este de aquí donde dice orthographic projection. Que nos muestra una vista ortográfica. Tal cual. Igualita como se ve aquí. Una vista ortogonal. Esta sería una vista derecha pero en perspectiva. Cualquiera de las dos está bien. Lo siguiente por favor. Vamos a hacer clic derecho aquí en el model browser. Aquí adentro clic derecho en cualquier parte. Y vamos a hacer clic en new assembly. Aquí aparece new assembly miren. Vamos a generar un nuevo ensamble dentro de nuestro componente. New assembly. Ok. Luego. En el área gráfica vamos a seleccionar estas cuatro. Estas cuatro partes. Estas cuatro piezas. Estos cuatro componentes. Sí. Hacemos clic izquierdo. Y arrastramos. Hacemos clic izquierdo. Y arrastramos. Fíjense lo que tenemos que tener. Tenemos que tener la parte de arriba. Solamente la parte de arriba. Los que se llaman magnetic lifters. Y la parte de abajo los que tenemos. Los que se llaman lifting row. Ok. Entonces seleccionamos los de arriba. Si se ve. Solo los de arriba. Hice solo clic con el botón izquierdo. Y luego. Con control. Voy añadiendo. Repito. Ahí están. Miren. Seleccionados. Ahí están seleccionados. Si yo presiono shift. Si ven. Presiono control. Perdón. Y hago clic. Encima del componente. Se adiciona a la selección. Y si es que no presiono el control. Se me borra. Repetimos. Vamos a la vista. A la vista derecha. Selecciono estos de acá arriba. Y con control. Y con control. Los de arriba están. Ya. Repetimos. Se logró seleccionar estos ocho componentes. Si. Perfecto. Yo acabo de seleccionar. Porque hice un clic afuera. ¿Qué pasó? Voy. Un segundo. Ya. Selecciono los ocho. Y luego los cuatro de acá abajo. ¿Qué es lo que hice para lograr seleccionar sin problemas? Lo que hice fue. Fíjense. Hice clic acá en este botón del Snap Filter. Y quité todos. Si. Quité todos. Se puede quitar todos con este botón. Y deselecciono todos. Y este es un botón de inverso. Ok. Perfecto. Listo. Tenemos los ocho seleccionados. Sí. Y. Vamos a hacer un drag. ¿Ya estás seleccionado? Sí. ¿Sí? Perfecto. Seria. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya. Entonces. Vamos a. Arrastrar. Estas ocho. Ocho piezas. Ocho componentes. Fíjense. Ya solté todo. Ahora les arrastro. Selecciono solamente uno con botón izquierdo. Y le arrastro. Hacia la carpeta Assembly. ¿Sí? Y. E incluso le puedo cambiar. A los ocho que estaban seleccionados. Les arrastré. Incluso puedo cambiar de nombre a esta carpeta. ¿No? Vamos a cambiarle de nombre aquí. Le ponemos Rename. Sí. Aquí se le puede cambiar de nombre. Le vamos a poner. Póngamele tal como está acá. Le vamos a poner pushrods. Pushrods pongamos de aquí. Pushrods. Ajá. En la carpeta. Solamente le cambié el nombre en la carpeta. Son estos ocho elementos. ¿No? Estos ocho. Estos ocho componentes. A la nueva que cree. Pushrods. Sí. Clic derecho. Rename. O aquí en el Property Editor. Se le puede cambiar aquí. Aquí. En la carpeta. ¿Listo? ¿Listo? Ya. Perfecto. A esta carpeta se le puede esconder. Miren. A esta carpeta inclusive se le puede esconder. Sí se ve como. Yo hago clic únicamente en el ícono de la carpeta. Y se esconde. Este es un ensamble ya. ¿No? Este es una. Es el concepto de ensamble en Inspire Motion. Luego. Vamos a importar este otro componente. Que se llama Link Connector Assembly. Que van a ser estos de acá. Sí. Sí. Vamos a importar estas nuevas partes. ¿Cómo lo hacemos? Ya le subo en este momento en la plataforma. Descarguen ese archivo. Link Connector Assembly. Yo voy a descargar también. Botón derecho. Guardar. Enlace como. Igualmente en descargas. Aquí. A mí se me descarga como XB. Link Connector Assembly. Y voy a volver a importar. Hago igual File. Import. Link Connector Assembly. Y me aparecen aquí estos componentes. Sí se ven. ¿No es cierto? Me aparecen aquí. Ok. Me aparecen aquí estos dos componentes más. Deben ser. Este que se llama. Y aquí viene como un ensamble. Link Connector Assembly. Link Road. Link y Link. Son tres piezas. Estos tres de aquí. Está claro. ¿No es cierto? No, no. Ahí mismo. Claro. Ahí mismo hay que importar. Atención por favor. Es en el mismo archivo que hay que importar. Ahí mismo. Sí. Miren. El archivo original venía así. Ahora lo que hemos importado en el mismo archivo es esto. Ahí mismo hay que importar. Vayan grabando. Graben por favor. En el mismo archivo hay que importar. Import. Nuevamente import. En el mismo archivo hay que importar. Yo le grabé como uno. Listo. Ya grabé. Estamos ahí. Así tiene que quedarnos. Ok. Perfecto. Avancemos un poco más. Miren. Vamos a ver cuánto, cuánta masa tiene este componente. Y vamos a esconder este, este componente por favor. Sí. Este componente de aquí vamos a esconder. Ajá. Miren. Hagan clic derecho por favor. Bueno. Primeramente a este, a este eje de en medio le vamos a esconder. Seleccionenlo. Y se les debe, se les debe, se les debe seleccionar acá en el Model Browser. Y acá abajo debe aparecerles las propiedades. Sí. Ok. Acá abajo les aparecen las propiedades. Solamente dice clic sobre el eje. Clic. Ya. Y hagan clic derecho por favor. Sobre. El nombre object. Sobre este, sobre este encabezado object. Ya hagan clic en más. Apply. Ok. Y ahí les va a dar la masa de todos y cada uno de los componentes. Nos aparecen toneladas. Sí. Acá nos aparecen kilogramos. Es muy fácil cambiar. Ya saben que para cambiar. Vamos a hacer clic en el, en la esquina inferior derecha. Y vamos a poner MMKS, ¿no? Para ver en kilogramos. Nuevamente seleccionamos. A mí me da 0.54 kilos. Este eje. Solamente este eje. Sí. 0.54 kilos. Entonces, miren lo fácil que se puede saber cuánto pesan. Claro. Asumiendo que el material de este componente es acero, ¿no? Ya acuérdense que automáticamente el, el programa les asigna un material de acero. Listo. Vamos a esconder. Vamos a esconder este componente. Sí. Vamos a esconder este componente y también estas dos partes. Esta y esta. Sí. Sí. Sí se fijan lo que hice. Repito. Clic izquierdo. Clic izquierdo al, al eje. Control. Y clic izquierdo también a estos dos componentes que son los seguidores, digamos, ¿no? Que son las, que son las componentes de transmisión de movimiento. Y voy a presionar la tecla H. Y se esconde. Únicamente es para esconder. ¿Ok? Solamente la tecla H. Si presionan la tecla R. Presionen la tecla R, por favor. Presionen la tecla R. ¿Qué pasó al presionar la tecla R? Se hizo un reverse. No se borró. Se hizo un reverse. ¿Qué significa reverse? Que lo que estaba escondido se resaltó y lo que estaba resaltado se escondió. Se hizo un, se reversó la vista, ¿no es cierto? Presionen otra vez la tecla R. Y tenemos el archivo original. Sí. Perfecto. Listo. Muy bien. Vamos a hacer clic derecho acá en donde dice, aquí, en el ensamble, en el ensamble total. Hagan clic derecho y material. Aquí van a seleccionar el material. Vamos a seleccionar el material a EC1080, por favor. En el ensamble original, en mi caso, se llama uno. En su caso, debe llamarse Camp Follower Start. En mi caso, se llama uno. ¿Se acuerdan que le cambié de nombre? Clic derecho, material. Material. El EC1080, por favor. EC1080 la selecciono. Ajá. De un acero, EC1080. Ok. El acero, EC1080. Sí. Y ya estamos listos. Este, este ensamble tiene acero, EC1080. Este subensamble, probablemente tiene otro material. Hagamos clic izquierdo. Fíjense, este tiene material. Ah, no. Todo el ensamble tiene EC1080. Fíjense, le cambia aquí arriba. Pero todos los subensambles tienen también EC1080. ¿Cuáles son los subensambles? Este que nosotros creamos, Pujrods. Y este que importamos, link conecto. Graben, por favor. Listo. Preguntas hasta aquí. Preguntas hasta aquí. Listo. Con este archivo vamos a seguir trabajando. El siguiente concepto que vamos a aprender en mecanismos, es que un mecanismo siempre tiene que tener una parte que no se mueva. No podemos tener un mecanismo que se mueva completamente, absolutamente todas las partes. Nunca. Siempre tiene que haber una parte que sea inmóvil. Ok. Entonces, a este mecanismo, a esta parte que es inmóvil, que siempre tiene que haber un mecanismo, al menos una parte que no se mueve, una parte que es inmóvil, se le llama ground. Ok. Se le llama ground. Y aquí está la simbología en el programa. Cuando una parte tiene esta simbología, miren. Cuando una parte tiene esta simbología como un cubito, significa que se mueve. Cuando una parte tiene esta simbología que parece un símbolo a tierra, una conexión a tierra, es literalmente una conexión a tierra, entonces es una parte que no se mueve. Entonces, los modelos, todos los modelos necesitan por lo menos una parte que esté aterrizada. Una parte por lo menos. Ok. Y. Vamos a aprender ahora cómo le ponemos la parte aterrizada. Entonces, para crear partes aterrizadas podemos seleccionar o podemos ir partes por partes y hacer clic en una tabla. Ok. Y también podemos crear grupos rígidos. ¿Qué significa grupos rígidos? Los grupos rígidos me sirven para simplificar el número de partes de un ensayo, de un componente. Ok. Entonces, voy a hacer un conjunto de grupos rígidos y se van a mover como una sola pieza. Para ahorrar recursos y para poder hacerlos de manera correcta. Y hay dos maneras, ¿no? Dos maneras de hacer grupos rígidos. Tanto con este periódico como con el otro. Con la otra de acá. ¡Listo! Vamos a nuestro ejercicio. Ya. ¿Cuál vamos a aterrizar? T-Guide o ping. Esto. Ya. Muy bien. Vámonos aquí y vamos a seleccionar, por favor. Vamos a seleccionar, por favor, todas las partes que se llaman T y ping. Esta parte de Guide. Con Control selecciono esta, esta y esta. Estas cuatro partes. Fíjense, están seleccionadas. Ya. Nos vamos a Motion. Acuérdense que estamos trabajando solamente en Motion. y presionamos aquí Ground. Presionamos la tecla Ground. No se me hizo. ¡Ajá! Hacemos clic derecho, por favor. Y aquí, donde dice Ground, hacemos clic en la casilla vacía. ¡Visto! Y fíjense, ahí sí ha cambiado. ¿Cómo le hice? Repito. Seleccioné las cuatro T-Guides, ¿no es cierto? A las cuatro. Clic derecho. E hice clic aquí en el visto. Hice clic en el visto donde dice Ground. ¡Ground! ¡Ya! Ahí se me pone como una conexión a tierra. ¿Sí? Ahí se me pone como una conexión a tierra. Entendido, repito. ¡Ya! ¡Sí está entendido, ¿no? T-Roads. T-Guide. ¡Pink bars! ¡Ya! Ok. ¡Sí! ¡Sí! Ok. Muy bien. Ahora, también vamos a hacer que esta pieza, este componente, este pin de aquí, sea, que sea fijo. Este pin también va a ser fijo. Como hacemos, ya sabemos. Seleccionamos. Clic derecho. Puede ser clic derecho sobre el mismo pin. Y hacemos clic en Ground. Y miren, el pin también tiene este ícono. Presionemos, por favor, el botón Ground. Y lo que debe aparecer es en rojo, en rojo, las partes que están fijas, aterrizadas, ¿sí? Si es que yo vuelvo a presionar, la parte que se llama pin se me va a quitar. Y si es que vuelvo a presionar, fíjense que hay un más chiquito al lado del... Junto al... Junto al cursor, un más chiquito. Con ese más chiquito, adiciono. Si me aparece menos, le quito. Muy fácil, ¿no? Para salirme, ya sabemos, botón izquierdo, deslizamos y nos salimos. Hasta ahí preguntas. Al presionar Ground, me debe quedar así. Ok. Al presionar Ground, me debe quedar así. Todos así. Facilito, ¿no es cierto? Tal como está en nuestra guía. Facilito. Ya. Siguiente paso. Vamos a crear grupos rígidos. ¿Para qué sirven los grupos rígidos? Vamos a tener tres grupos rígidos. Los grupos rígidos me sirven para... Hacer que determinadas partes funcionen como una sola. ¿Sí? Para eso es para lo que me sirven los rígidos. Entonces. Primero. Vamos a hacer clic en... Esta carpetita que se llama Push Rods. Clic. Clic derecho sobre la carpetita. Aquí. Push Rods. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No crearían. No crearían. Todos creamos. Todos creamos. Todos creamos. ¿Sí? Esa carpeta es de los ocho elementos. Exactamente. La carpeta de ocho elementos. Ya. Miren. Selecciono la carpeta. Se me... Se me... Se me... Se me resaltan los ocho elementos. Hago clic derecho. Sobre la carpeta. Y hasta acá abajo. Está esta opción que dice Create Rigid Group. Y se crea. ¿Sí? Ya. Oh. Miren. Aquí aparece ya un Rigid Group. Es este. Push Rods. Rigid Group. Primer grupo rígido. Primer rígido. Segundo rígido. Ya les expliqué. Un grupo rígido no es otra cosa que un conjunto de partes que se considera que se mueven como una sola. ¿Ok? Y esto sirve para poder realizar los movimientos... Las simulaciones cinemáticas. ¿Ok? Entonces, este grupo rígido se me crea para que se mueva como una sola parte. ¿Sí? Este grupo rígido. Luego. Hagamos clic en el botón Rigid. Les voy a mostrar otra forma. Miren. Fíjense que ya me aparece en rojo estos... Estos... Estos cuatro... Estos ocho componentes, ¿no? Luego. Hagamos clic una vez que yo estoy dentro de... Rigid Groups. Hagamos clic aquí en Link Connector Assembly. Clic. Miren. Y se me pone en azul este otro grupo. Significa que estoy creando otro grupo rígido. Create. Y debo aparecer... Debo tener aquí dos grupos rígidos. El Push Rots y el Link Connector Assembly. ¿Ok? Muy sencillo. ¿Listo? 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 voy a hacer un salir de aquí miren voy a repetir desde un inicio voy a borrar estos rígidos ya no borre el ensamble fíjense borré solamente los rígidos qué es lo que hice de nuevo el concepto cuál es fíjense ustedes que aquí tenemos esta parte esta otra parte son dos partes si son dos partes que en realidad no queremos estudiar las por separado sino que queremos estudiar las como una sola por eso les damos la categoría de rígidos y como lo hice pues muy fácil a este ensamble que ya creamos dice clic derecho clic derecho y acá abajo está la opción que dice create rigid group no pasa nada pero miren aquí a la izquierda tiene que haber esta carpetita que dice rigid groups ok aquí está la carpetita que dice rigid groups y aparece el mismo nombre del ensamble esa es la forma número uno la forma número dos presiono la tecla rigid groups miren el rato que presionó rigid groups me escanea todos los grupos rígidos que existan en el ensamble ya está este grupo rígido y miren ahora este componente largo este componente largo y este conector van a ser tomados como una sola parte ese es el concepto ahora una vez que estoy dentro del botón rigid groups hagamos clic aquí donde dice link conector en el nombre del ensamble ahí clic ahí hago clic izquierdo y miren el programa automáticamente reconoce que es un ensamble y me dice quiere quiere crear un nuevo grupo rígido yo le digo sí create y ya me aparecen acá me tienen que aparecer dos grupos rígidos el push drops y el link conector assembles ok perfecto y necesitamos un tercero un tercero un tercer grupo un tercer componente que sea rígido que es este este de aquí una vez que ya estamos dentro de rigid groups únicamente miren si es que yo me acerco a este componente ya se me aparece se me aparece la la esa ese simbolito de más junto al cursor hago clic y hago clic y hago create hay un rigid group número 3 un rigid group number 3 entonces si hago clic otra vez en rigid groups miren me tiene que aparecer este rigid que es uno este rigid group que es otro y este rigid group que es otro tres grupos rígidos tienen que aparecer aquí este este y este que es un joint entonces es una junta que le permite que permite dar movimiento al mecanismo si estos son ejemplos de joints fíjense aquí tenemos una barra que une dos partes este joint es únicamente un pin que hace esto permite que se mueva el uno respecto del otro si ese es un tipo de joint de junta y fíjense si hago un diagrama de cuerpo libre yo estoy permitiendo que 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 hace el pin permite que la otra barra haga esto se mueve en este sentido si y miren acá tenemos otro pin este 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 joint se llama una rótula que permite que se mueven todas las direcciones en esa circunferencia miren este otro joint únicamente por deslizamiento permite que el una se deslice respecto del otro este también es un joint de deslizamiento este es un joint también únicamente deslizamiento permite que tiene dos grados de libertad permite que gire pero permite que deslice también ok entonces eso es lo que vamos a hacer ahora en nuestro ejercicio cómo se ponen estos joints si el programa automáticamente detecta en donde hay agujeros automáticamente detecta y el momento en que detecta yo puedo poner hacer clic en estas partes rojas y automáticamente esto se cree se crean estos pines ok puedo buscar automáticamente con el auto search o puedo hacerlo de manera manual ok manual ok vamos a hacerlo en nuestro ejercicio vamos a hacerlo en nuestro ejercicio claro luego tenemos también justamente lo que hemos visto no donde están las partes o esta tabla donde está el grupo de las este periódico aquí tenemos la tabla donde podemos ver todos los joints en los cuales hemos trabajado y hemos puesto y aquí se puede poner esto es algo bien interesante la parte de fricción se le puede poner a los estas juntas con una fricción para que para que obviamente tengan una mejor un mejor comportamiento respecto de la realidad esto es algo bien interesante que les va a servir mucho y en sus proyectos quiero ver obviamente si es que tenemos mecanismos que se mueven tienen que haber con fricción y me tienen que decir cuáles son los coeficientes tanto estáticos como dinámicos de fricción ok perfecto vamos a ver en el ejercicio vamos a verlo con el ejercicio ya vamos aquí estamos si esto por ejemplo miren cuando tenemos joints y trabajamos con fricción es mejor trabajar en la tabla y para simplificar la geometría pues es muchísimo mejor ir escondiendo y mostrando solamente los joints en los que vamos a trabajar listo vamos a nuestro ejercicio ok hagamos clic en joints en nuestro ejercicio en inspire acuérdense de grabar por favor hagamos clic en joints ya me aparece en blanco me aparece todo en blanco en joints abrimos en blanco y esto significa que no ha detectado nada vamos a hacer clic vamos a hacer clic en find y aquí automáticamente el programa me detecta cuáles son las joints que deberían existir vámonos por favor hacer clic acá en estas tres rayitas options y aquí vamos a poner el tamaño vamos a poner el tamaño de esta auto search distance 0.003 metros que en nuestro caso va a ser 3 milímetros 3 milímetros y ahí sí me aparece la parte de arriba ok puse aquí tres rayitas 3 milímetros y me aparece la parte de arriba ya listo que conseguí con este auto search 3 milímetros 3 milímetros que me aparezcan estos rojos de aquí ok luego seleccionemos acá a la derecha donde dice auto clic en cylindrical pairs clic aquí en auto también en cylindrical acuérdense que hice clic en los tres puntitos en options y puse este 3 milímetros esto solamente cylindrical estamos aquí y ahora vamos a ir haciendo clic hagamos clic aquí miren que se va a poner en verde tiene que decir cylindrical otro clic acá se pone en verde dice cylindrical otro clic acá y clic acá voy creando estas cilíndricas estos joint cilíndrica simplemente dice clic simplemente dice clic como no se pone en rojo ya no importa esto es un tema debe ser un tema de la de la versión ok no importa fíjense que en el material tampoco se pone rojo en el material sólo se pone verde este debe ser un tema de la versión ok luego vamos a hacer clic aquí donde dije cilíndric al vamos a cambiarle por hinch hinch si hinch y hacemos clic en los siguientes vamos a hacer clic en estos dos en este en este y en este donde dice hinch en este en este en este en este y en este donde dice hinch y en este de acá abajo también aquí ok hinch que significa hinch es un mecanismo de bisagra no es un mecanismo de bisagra que permite que esos componentes no se muevan no se salgan de ahí ok listos preguntas y listo en ok entonces siempre que queramos verificar nuestros joints nuestros joints son los que nos va a permitir mover al mecanismo siempre que queramos verificar nos vamos al botón joints y ahí nos va a mostrar cuáles son los joints miren yo solamente seleccioné este 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 y automáticamente se me pusieron estos seleccione este y seleccione este de acá les puse hinch porque les puse hinch porque hinch como les dije significa una bisagra significa una bisagra o sea que se va a mover así si y cilíndrico es este porque va a estar pasando ya vamos a ver cuando se mueva pero eh lo que significa bisagra es precisamente esto que se mueva así o sea aquí arriba en motion cuérense que estamos en motion donde está este mecanismo de cuatro barras fíjense yo me paso por encima del mecanismo y se mueve este es el que me va a permitir hacer el análisis del movimiento hagamos clic aquí en este todavía no le vamos a correr porque nos falta agregar un motor en este mecanismo nos falta agregar un motor en este mecanismo pero solamente hagamos clic acá en este botón de la del doble play o motion quick run ok si es que lo hacemos se va a correr el mecanismo pero lo que va a pasar es que fíjense que se cae si fíjense que se cae para qué me sirve esto me sirve a efectos de una comprobación no es cierto por qué porque miren miren ustedes que se cae únicamente la rueda pero esta este eje está fijo este otro eje está pudiendo lograr transmitir el movimiento y estas y estos dos joints de corredera están permitiendo lograr el movimiento entonces está relativamente correctamente correctamente puntualizado correctamente realizado el el mecanismo ok eso es lo que hacemos con este botón de aquí y ese botón es el que nos presenta en el material aquí en motion aquí tenemos la sección motors hacemos clic en el botón grande motors si fíjense el mensaje que nos aparece aquí select a hole surface or pin un agujero una superficie o un pin si le giramos un poco y vamos a ubicar en la cara de atrás del motor fíjense donde nos dice la imagen vamos a ubicarle aquí en el centro de nuestra rueda de inercia vamos a ubicar el motor clic y justamente en el centro si es que no les aparece el centro hagan clic acá en este botoncito en esta en esta cruz que está en la esquina inferior derecha donde dice snap filter hagan clic ahí y hagan clic en on y van a prender yo prendo usualmente todos con este botón de acá arriba se prenden todos debemos tener prendidos y tenemos que tener cuadrante intersección centro medio y el fin hasta ahí estamos estamos en este punto de aquí si prendemos listo ahora si vamos otra vez a hacer clic en motors y hacemos clic acá en el centro de esta superficie ahí justamente en el centro de esta superficie clic se me pone en rojo y el y el cursor me pone un visto ¿qué significa esto? que tengo que hacer otro clic más para confirmar que ahí va a ir un motor y ahí hice otro clic y ahí me aparece mi motor ajá ahí me aparece mi motor y lo que les decía aquí me aparece con el micro cuadro de diálogo donde me muestra qué es cuáles son los parámetros que yo necesito ok ajá ahí aparece sí muy bien los motores por defecto se crean con una velocidad angular que se activa aquí la velocidad angular omega se ilustre en el control en el micro diálogo por favor vamos a ponerle aquí en esta flechita vamos a cambiarle de speed a ángulo ángulo teta y vamos a ponerle 360 grados que ese motor me gira 360 grados aquí solamente en este botoncito en esta flechita hacia abajo al lado de teta o de omega que les haya salido hacemos clic hacia abajo y ponemos teta 360 grados sí vamos a cambiar esta función esta función es como entrega este ángulo en este caso el motor al mecanismo vamos a ponerle no step sino una rampa aquí así esta de acá abajo sí se ve lo cierto hice clic en este botoncito de aquí hice clic acá en esta flechita hacia abajo donde están los tipos de funciones y hago clic acá en rampa esa rampa ajá y vamos a hacer clic aquí miren en estos dos flechitas hacia abajo estos dos chebrones clic hacia abajo y acá tenemos este botón que dice use controller asegúrense de que esté activado miren está activado cuando está activado se queda presionado y se le ve con un fondo azul si es que se fijan lo cierto aquí este botoncito de aquí asegúrense de que está activado cuando está activado se queda como que con un fondo azul si es que yo le quito se queda con un fondo del mismo color del programa activado fondo azul ahí perfecto qué más ah no perdón vamos a desactivarle desactivado ahí está listo muy bien vámonos ahora bueno ya está listo el motor puedo hacer doble clic encima del motor o clic derecho afuera y me salgo ahí está ya mi motor ok ahora seleccione el motor por favor y me voy acá al property editor a su mano izquierda y en el property editor voy a buscar voy a buscar la que diga general y en general voy a buscar la que diga restrained restrain center line y hago clic aquí qué significa eso que la línea central del motor esté fija no quiero que se mueva que se esté moviendo quiero que esté fija 360 aquí también me aparece miren el property editor aquí me aparece 360 grados y aquí también me aparece el use controller que yo le quité ¿cómo? sí aquí en general en general es restrained center line restrained center line y provide signals que no me aparece aquí restrained center line ¿apareció? sí ¿qué? solamente hay que seleccionar al motor ¿no? miren hay que seleccionar el motor tiene que estar en amarillo pintado y ahí aparece acá en el property editor las propiedades entonces miren ustedes que sea un motor RAM este de acá provide signals to place de esto no me aparece no esto no aparece restrain restrain center line nada más es lo que hay que poner ok listo sí le puse solamente revolute center line center line joint revolute ya miren ahí está ya girando yo ya le puse acá en play ¿qué sucede? ya no se me cae el eje ¿no es cierto? ya no se me cae el eje pero tampoco es que estoy teniendo una conexión si se fijan ya no se me cae este eje pero no hay una conexión ¿qué es lo que me falta? me falta conectar esta zona ¿no es cierto? sí o no me falta conectar esta zona y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora vamos a seleccionar por favor actuadores hagan grabar en el componente vamos a seleccionar aquí actuators actuators vamos a seleccionar actuadores y me dice que hay cuatro posibles zonas en donde yo puedo poner mi actuador ok cuatro posibles zonas en donde yo puedo poner mi actuador ya hemos actuators estamos aquí entonces miren yo puedo poner los actuadores tanto en partes conectadas como en features que son que son features que son partes que no estén conectadas o partes que no necesariamente estén conectadas y hago clic en features aquí hice clic en esta en esta barrita superior hice clic y seleccioné features perfecto una vez que hago clic en features giro por favor a mi modelo hasta más o menos por ahí y me voy a acercar a este punto donde me donde me seleccione el punto medio de esta cara justo como estoy mostrando acá punto medio de esta cara punto medio de la cara inferior de este componente sí ok ahí hacemos clic ahí hacemos un clic esa es una parte y miren lo que dice aquí clic again to position the actuator base a ver voy a repetir esta parte no miren hago clic en actuadores luego features sí y que me dice clic once to position the actuator shaft o sea en el punto donde está la parte superior del actuador donde va a ser el empuje el movimiento es este punto de aquí sí ya luego dice clic again to position the actuator shaft base sí donde le ponemos la base del actuador la base del actuador vamos a ponerle aquí mismo en la mitad ajá hacemos clic ahí mismo si ustedes se fijaron repito esta parte miren yo puedo seleccionar el actuador y presionar la tecla suprimir o delete y se borra y acá a la izquierda me van a aparecer todos los motores o actuadores que yo tenga entonces de nuevo actuator me giro para ver este punto de aquí justamente en el midpoint de esta superficie hago un clic y otro clic ahí mismo por favor ahí mismo clic y ahí ya me debe aparecer el actuador ok perfecto yo puedo mover todavía el punto donde hago el punto donde hago mi la aplicación del actuador sí ya vamos a ver entonces vamos a ponerle desplazamiento 0.06 metros vamos a poner desplazamiento 60 milímetros no sería 60 milímetros vamos a quitar el controlador como hicimos en el anterior chebrones hacia abajo quitamos el controlador ¿sí? ¿qué más? y ahora nos vamos acá al property editor 60 y vamos a hacer un la función es justamente como ven ustedes aquí step dual step es esta de aquí acá a la izquierda en el property editor podemos controlar todo ¿sí? step dual step es un actuador número 2 en mi caso porque borré 1 el start time acá abajo miren aquí dice profile start time pongámosle 0.1 0.1 ajá aquí donde dice step on duration 0.2 ajá dual time 0.4 ajá y step off duration 0.2 ¿qué es esto? pues bueno fíjense ustedes que tenemos un perfil de subida mantiene y baja entonces el tiempo inicial en el que sube va a ser 0.1 0.2 se va a mantener arriba 0.2 segundos el dual time el total del ciclo va a ser 0.4 es decir que 0.2 de 0.3 va a bajar y el step step off duration va a ser ¿cuánto va a esperar hasta iniciar nuevamente el ciclo? 0.2 segundos ok perfecto hasta ahí miren no corremos todavía pero aquí tienen cómo está el componente miren 0.06 metros o 60 milímetros nada más y no tiene un user controller y acá abajo estos son los tiembles sí un minuto hasta ahí por favor y que es precisamente aquí sí sí se ve ¿no? ¿qué botón aplasté? aplasté este botón de aquí este este que parece una tabla de Excel con un lápiz clic sí entonces ahí me aparece cómo están cómo están las cómo están los parámetros que acabo de poner entonces por ejemplo si es que yo quiero poner un punto punto 3 de tiempo de finalización o si le quiero mantener en los 10 segundos de punto de finalización o le pongo en un segundo el punto de finalización de eso va a depender cómo se mueva mi mecanismo y aquí yo puedo cambiar ¿no? entonces básicamente estos son los parámetros que hicimos hace un momento dejémosle 10 segundos y mire aquí se ve claramente que está hasta 10 segundos vemos cómo hacer esto ¿no? aquí le vamos a poner un segundo ah no perdón aquí se mantienen los 10 estoy dentro del actuador aquí en esta función que dice profile 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 editor mantengo los 10 segundos aquí pero me voy a ir acá a donde está mi mecanismo de cuatro barras aquí donde está el periódico al lado del mecanismo de cuatro barras y voy a decir que mi end time va a ser uno un segundo ¿sí? el end time va a ser un segundo en output rate voy a poner 100 hertz 100 hertz voy a hacer una solución un análisis análisis type transciente ajá una animación mientras se resuelve y voy a correr esto no lo voy a mover lo dejo en punto 01 a mi time step voy a correr entonces lo único que cambié fue el end time a 100 a 1 perdón y el output rate a 100 y corro ajá ahí ya está corriendo ¿no? y ya corrió cerramos este cuadro de diálogo y hacemos clic aquí en este visto perdón en este play ¿sí? entonces está girando mi motor y está está elevándose subiendo y bajando mi actuador falta como que conectar esta parte ¿no es cierto? ya la vamos a conectar ya a ver hay que hacer una corrección y ahí estamos ya vamos a corregir por favor en el motor miren está el tracer lo que hicimos fue decirle de este punto de este punto proyecteme hacia el disco ¿sí? de este punto me proyectó hacia el disco ¿sí? entonces lo que se hizo aquí entonces es el motor vamos a bajarle a 180 grados ¿se acuerdan que le pusimos un ángulo de 360? vamos a bajarle únicamente a 180 grados ¿sí? y le vamos a quitar el use controller le quitamos como siempre aquí el actuador lo mismo le quitamos este use controller y veamos y veamos que pasa ahí nuevamente hacemos clic aquí en quick run ok y ahí está corriendo y eso es lo que esperaba ahí ¿sí les queda esto? algo parecido algo parecido más o menos parecido sí una vez que hemos hecho esto miren me tiene que salir esta parte de aquí fíjense lo que me sale esto es una leva miren actualmente ya con los precios descendidos de este mecanismo yo pudiera utilizar un mecanismo pero siempre va a ser mucho más barato tener un mecanismo una parte mecánica que únicamente haga aquello esta parte contacto con esta y ya lo que yo quiero al final es que suba y que baja que suba y que baja sí entonces y ya con este con este tracer con este trazador ya hemos logrado ver el perfil de lo que va a ser mi leva sí ahora lo único que hay que hacer es hacer un push pull de esa leva ok ¿qué es lo que hice aquí? miren cuando yo estaba corriendo para correr el movimiento únicamente lo que hago es apretar aquí en este botón si es que no hay si es que no tengo como correr yo vuelvo nuevamente a correr a hacer un quick run aquí con estas doble con este doble play póngale para que no se demore mucho un output rate de 50 yo le corrí con 50 un output rate de 50 corramosle nuevamente algo pasó aquí sí corrió así me tiene que quedar ahí está corriendo cuando no tengo controles todavía significa que está corriendo cuando no tengo controles significa que está corriendo llega hasta ahí y ahí termina la corrida cuando me aparece un visto aquí arriba del mecanismo de cuatro barras ahí significa que ya corrió y ya puedo utilizar este control de aquí ok perfecto ahora ¿qué es lo que hago? me voy hasta el final selecciono aquí mi tracer cuando estoy en el modo corrida por favor selecciono hago clic derecho sobre el tracer y hago clic en create polyline create polyline sobre el tracer aquí encima aquí encima sobre el tracer miren ya no me aparece a mí porque yo ya la creé create polyline este motion contact no lo estoy usando este no lo estoy usando sí ahí fix entonces estoy repitiendo ahí corrió ya una vez que corrió hago clic derecho sobre el tracer y create polyline clic derecho sobre el tracer y create polyline ¿dónde se me va esta polyline? conexión rigid motors ¿no se da la vuelta? ya vamos a corregir ay 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 ya se ya se ya se si es que al correr nuevamente les aparece este mensaje o un mensaje póngale únicamente fix no pasa nada póngale únicamente fix y una vez que han corrido vayan al final hasta el final de la corrida y hacen clic derecho sobre el model browser clic derecho sobre el tracer y create polyline ahí le pueden seleccionar miren a la polilínea entonces una vez estando ahí y que le puedan seleccionar nos vamos a geometry sí nos vamos a geometry y hacemos aquí clic en push pull selecciono la polilínea y le hago una extrusión así de 30 milímetros hagámosle ajá que le salga este mecanismo nos vamos a ir a joints ya si ven este que está azul aquí este tiene que ser locked porque si es que gira va a pasar lo que a varios de nosotros nos ha pasado que es que se va a quedar girando como loco en su sitio y no es lo que queremos queremos que esto esté fijo entonces le ponemos locked para que esté fijo número uno número dos revisar por favor que hice clic en joints luego hice clic sobre la joint sobre la junta hice clic y aquí yo le puedo cambiar miren le puedo cambiar de nuevo de nuevo joints y no quería no quería ponerle un sí clic en joints y esta es una junta cilíndrica me parece que era ¿no es cierto? no sí y acá le hago clic acá miren si le pongo aquí en verde si le hago clic aquí en activate se me pone en verde si le hago clic en locked se me pone en azul lo que necesito es que sea locked que esté en azul o sea todos tienen que darles así por favor sí hago clic en la joint y luego hago clic en azul locked a ver estos son los datos de el actuador ahí está 0 4 step 0 1 0 2 0 4 0 2 ya y necesito que lleguen a hacer esto necesito que lleguen a tallar a tallar en el disco la leva si ven que está hecho un sólido hagan eso ¿cómo hice eso? ya explico si ven eso es lo que necesito y ahí sí el mecanismo está funcionando bien ¿cómo hice eso? a ver repito ya tenemos hasta ahí ¿no es cierto? tenemos ya el actuador ya tenemos hasta ahí hasta ahí ya ahí está una curva mejor dicho ahí está ya el actuador mejor dicho ahí está ya el perfil de la curva hicimos un trace hicimos un tracer ¿no? si quieren vuelvo a correr si me sale este mensaje no importa pongo fix vuelvo a correr no pasa nada y dibujo nuevamente mi línea ¿no? esa es la leva ya hagan por favor clic hasta el final del tiempo hasta el 1 segundo se dibuja toda la leva completamente atención cuando esté dibujada completa la leva es decir cuando estén en 1 segundo clic derecho en tracer clic derecho sobre tracer en mi caso es el tracer 11 y hagan clic en create polyline create polyline ya fíjense que ahora ya puedo seleccionar esta polilínea ¿si? ya una vez que tengamos la polilínea vámonos por favor a geometry push pull push pull seleccionamos la línea y hacemos una extrusión hacia atrás grande grande ¿si? listo en geometry el push pull esta herramienta push pull está en geometry ¿si? ya luego de eso aquí mismo en geometry hacemos un boolean y hacemos un subtract de este disco grande seleccionamos donde dice targets el disco grande luego seleccionamos el botón tools y seleccionamos la polilínea que acabamos de elegir y hacemos clic en keep tools y remove imprints tenemos que tener hecho visto en keep tools y remove imprints ya a ver repito esta parte hasta ahí estamos ¿no? ya hemos logrado extruir esta polilínea ahora pull pull y la herramienta es subtract fíjense que me pide targets tools el target es de donde quiero subtraer que va a ser este disco ¿si? una vez que tengo seleccionado el disco hago clic en el botón tools tools es la polilínea que acabo de extruir ¿si? y voy a quitar estas dos opciones la que diga keep tools y la que diga remove imprints eh eran las dos puestas las dos dejémosle ya con las dos quitadas si con las dos quitadas ya fíjense que me aparece aquí me aparece dibujada la línea dentro de la parte ahora lo que tenemos que hacer es otro push pull push pull esta vez seleccionemos la parte de afuera del disco miren la parte de afuera solo la parte de afuera y ahí lo que hago es una extrusión hasta lo que dé menos póngale póngale ahí un valor menos 100 no se quiere hacer menos bueno si si es que no sale la primera háganle una segunda vez ahí si así me debe quedar ok y listo entonces que es lo que yo quería miren ahora obviamente en esta simulación me voy a poder quitar el actuador pero ya en mi máquina real yo únicamente tendría que construir esta leva y el movimiento va a ser eso el movimiento va a ser este que la máquina sube y baja suba y baja así es como se diseñan modernamente las levas de los motores de automóviles así es como debería diseñarse yo digo cuánto sube y cuánto baja cuánto sube cuánto baja y en función de eso hago un tracer y ya tengo para hacer el tallado de mi leva en mi disco en este caso listo esa ha sido nuestra clase de el diseño de una leva en Inspire Motion un tutorial muy interesante en el que hemos trabajado con el diseño de una leva a partir de las condiciones iniciales y vamos a seguir subiendo más tutoriales en herramientas en esta herramienta Inspire Motion la cual es excelente para este tema de diseño de mecanismos vamos a hacer más mecanismos y si tú tienes alguna aplicación específica en la que necesites una ayuda pues hazlo saber escríbenos y podemos desarrollarla para ti no te pierdas los próximos episodios porque como mencioné vamos a seguir subiendo más material respecto a el diseño y la simulación de mecanismos por ahí mecanismos de suspensión por ahí mecanismos de subida y bajada de contenedores varios de este tipo de mecanismos así que quédate atento muchas gracias por seguirnos esperamos que nos recomiendes con quien le interese este tipo de videos porque eso nos da el incentivo para seguir subiendo más material somos Ingeniería Avanzada Ecuador saludos y espero tus comentarios acá abajo en la caja saludos 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 Gracias por ver el video.